En el equipo de Powertrain, dentro del Aerotaxi, nos hemos encargado de la elección de lo que son los motores y la batería. Hemos realizado simulaciones para la elección de dichos motores y controladores y de la batería. Dentro del equipo también hemos realizado pruebas en tierra de cada uno de los motores, en bancada y después instalados en la aeronave. Hemos realizado pruebas en tierra y después en vuelo. Y también hemos colaborado con el equipo de sistemas y con el de cableado eléctrico para toda la instalación y puesta a punto y puesta en marcha de lo que es toda la aeronave. ¡Gracias!